En la pista, lote número 70, son tres machos de levante, el peso total para ellos es de 740 kilos, peso promedio para cada uno es de 247 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 12 y 10 de la tarde, lote número 70.